Hola, te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Aula Escuela Plus para la Educación Ambiental. Hoy vamos a conocer todo sobre la construcción de una germinadora. Para iniciar nuestra huerta solemos generar plantines en almácigos para luego transplantar a su lugar definitivo. La acción de germinar consiste en despertar a la semilla del estado de latencia, propiciando las condiciones favorables para que brote y crezca. En un almácigo la semilla está protegida y se desarrolla gradualmente. De esta manera, al transplantarla a nuestra huerta, ya será un plantín con raíces, tallo y hojas, y estará preparada para seguir creciendo. Debemos atender el momento de la germinación de las semillas en un espacio de humedad, viento y sol controlado, hasta que los plantines tengan un tamaño adecuado para trasplantar. Descarga la ficha pedagógica sobre cómo iniciar los cultivos y así trabajar este tema en la escuela. Si quieres tener tu propio espacio para germinar semillas y desarrollar plantines, te compartimos un modelo de germinadora tipo invernadero que diseñamos y construimos para que lo puedas replicar. La construimos en dos días, con materiales como madera, policarbonato, tornillos y herramientas como atornilladora, lijadora y sierra circular. Se trata de un contenedor de caras transparentes para dejar pasar los rayos del sol y proteger a las pequeñas plantas de elementos externos. Descargá la guía técnica con planos, materiales, procesos e instrucciones para construirlo. Y para terminar, vamos a construir un germinador a partir de materiales recuperados. Vamos a necesitar un bidón de plástico, rollos de cartón, cáter, tijera, cinta de papel, hojas de papel, gaza, rotulador, bandita elástica, tierra y semillas. Para el germinador, cortá la base de un bidón de 5 o 10 litros a una altura de 20 centímetros. Luego, corta el pico hasta el ensanche. Descarta el cilindro central que sobra. Asegúrate de darle una terminación prolija a los cortes del bidón. Cubrí la tapa con la gaza y sujétala con la bandita elástica. Para los almácigos, toma una hoja de papel y enróllala sobre un tubo de papel higiénico a modo de molde y forma un cilindro. Cierra la base haciendo 4 cortes, doblando los hacia adentro, hasta que el cilindro pueda pararse. Asegura la hoja con cinta de papel. Pon tierra fértil hasta 3 cuartos de los almácigos de papel. Luego, siembra las semillas cubriendo con un poco más de tierra. Colócalos dentro de la base del bidón. Tapa con el cuello de la botella. ¡Y listo! Por último, riega cuando la tierra esté seca. Espera hasta que los plantines hayan crecido y trasplántalos. Descarga la ficha de familia con el listado de materiales e indicaciones para construir este germinador casero en solo 4 pasos. Aquí termina este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado y hayas encontrado nuevas ideas para cuidar nuestro planeta. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!